El arte de enseñar con convicción y compasión, ese es el tema que voy a tratar con Franklin Yesid Lázaro, él es el coach, ejecutivo y personal con quien voy a estar los próximos minutos. Franklin Yesid, con la bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios, porque es importante revisar ese concepto de la enseñanza que estamos haciendo actualmente en nuestros planteles educativos y sobre todo cómo hacerlo con pasión y con convicción. Juan, muchas gracias por tu invitación. Sin duda la necesidad y el ritmo del mundo de hoy invita a que los educadores busquen nuevas alternativas de enseñanza con sus alumnos. El dinamismo de la vida permite y invita a que cada vez nos movamos con más rapidez, con más facilidad y sobre todo pensemos en una forma práctica para que nuestros hijos aprendan desde el aula y esto lo lleven a su día a día en el trabajo. Vamos a hablar sobre el tema que tiene que ver con educar desde la razón y sobre todo desde el corazón. ¿Por qué educar desde la razón y el corazón? Estamos acostumbrados a recibir una educación metódica basada en unos temas puntuales y específicos. Los profesores de hoy en día deben ser enamorados del arte de hacer la educación para que los niños se sientan felices, los jóvenes se sientan felices, los alumnos se sientan felices en el desarrollo de la educación que están recibiendo en las aulas. La invitación siempre va a ser a que busquemos mejores mecanismos dinámicos que aprendan el niño haciendo, el niño jugando, el niño emprendiendo y a la vez imaginando el mundo que desean en el mañana. Lo que queremos hacer con esto es que el educador entienda la importancia de estar dinamizando su método de enseñanza, de estar permitiendo que el alumno explore nuevos campos, volver a lo básico en la educación. Ya no vemos colegios donde los niños tienen salidas educativas, ya no vemos colegios donde los niños aprenden haciendo, es retomar esa educación en la cual nosotros tuvimos la oportunidad de aprender que hoy en día es las bases de lo que somos como seres humanos y como tal. Hay una cosa muy importante, el profesor casi que es el segundo padre de nuestros hijos, de nuestros adolescentes y a través de ellos están recibiendo formación constante y aprendizaje constante que les va a permitir poderse mover de una mejor forma en la vida y en la vida profesional que se avecina para ellos. Vamos a hablar, Frank Linger, de la importancia de la felicidad como semillero del aprendizaje. Definitivamente en nuestros planteles educativos queremos niños ante todo felices. La parte académica, la verdad, va a ser secundaria. Juan, la felicidad es tan importante para todos, ni siquiera solo para los niños, sino para todos hoy en día. En mi caso, cuando estamos con nuestro niño todos los días viendo las tareas que hacen, la tristeza que generan ellos, no hay motivación a desarrollar una tarea desde la felicidad. No hay una motivación para que entendamos la emoción del niño durante el proceso educativo. No tenemos profesores que se conecten desde la emoción con la felicidad y la emoción que puede generar transmitir conocimiento. Estamos quedándonos simple y llanamente en el concepto. No estamos trabajando en la fuerza que genera la emoción en los jóvenes y en los niños. Esta oportunidad es para invitar a la gente, a los profesores como tal, la importancia de conectar cada una de esas emociones que tienen nuestros hijos con el aprendizaje que reciben y que entregan ellos en las aulas de clase. Vamos a hablar sobre la importancia de las huellas en el camino. O sea, profesores que dejen huella para que igualmente esos alumnos, esos niños sean caminantes que dejan grandes huellas y sobre todo muy poderosas y transformadoras. Juan, hay una pregunta que nosotros queremos hacer hoy en día a los profesores. ¿Qué huellas dejas en tus alumnos? ¿Qué te gustaría que tus alumnos recordaran de ti en el tiempo? A nosotros, cada vez que nos hacen esa pregunta, se nos vienen esos profesores que se inventan cualquier locura en el ánimo de que nosotros logramos aprender. ¿Qué estás dejando en tu alumno? ¿Qué estás dejando en ese niño? ¿Qué estás dejando en ese joven que va a ser parte de la sociedad? ¿Cómo podemos, a través de la forma como educamos, del dinamismo como educamos, de las emociones que transmitimos y enseñamos, dejar en esos muchachos ese deseo de ser seres de bien? Esas personas que quieren sacar adelante una sociedad, esas personas que van a enfrentar una vida cada vez más compleja. ¿Y cómo podemos, desde ese aprendizaje, hacer en nuestros hijos seres constantes hacia el mantenimiento de esas emociones, de esa felicidad, de cómo llevar ellos en algún momento a ser líderes o cómo van a llegar a ser líderes ellos en algún momento? En el deseo, en la transmisión, en el aprendizaje y sobre todo en el liderazgo de las familias del mañana. Adicional a eso, las huellas que dejamos en nuestra gente, desde el colegio, desde la educación, no solamente desde la familia, permiten a los jóvenes poder facilitarles y entender cuál es esa convicción con la que se quieren conectar y poder escoger cada vez mejores profesiones donde puedan ser felices. Hoy en día estudiamos simplemente porque mi papá me dijo que estudiar, porque mi familia tiene tradición de educación en X tema, pero cada vez que hacemos el escenario de preguntar quién quiere hacer poesía, quién quiere cantar, quién quiere jugar, cada vez hay menos jóvenes que quieran hacer esto, estamos más atados a ese piloto automático que nos mantiene la sociedad y hoy en día vemos cantidades de profesionales haciendo realmente lo que no les gusta hacer como tal. Finalmente, Franklin, ya si hablemos sobre esas principales llaves del aprendizaje para que nuestros educadores en diferentes países de Biberoamérica, donde llegamos con este programa de televisión, tengan elementos de reflexión. Bueno, importantísimos las llaves de aprendizaje, digamos que ya sabemos claramente qué es y cómo está funcionando la educación hoy en nuestro país y esas llaves de aprendizaje invitan a cuatro cosas importantes, primero a la creatividad constante en nuestros muchachos, la segunda es la felicidad, cómo podemos trabajar desde la felicidad para que ellos desarrollen una mejor creatividad. Lo tercero es conectar esa convicción, cómo hacemos que ese niño se enamore de lo que está haciendo y de esa forma pueda aprender de una mejor manera cada uno de esos temas que reciben en las aulas de clase. Y por último, cómo va a salir al mundo, cómo va a enfrentar el mundo con todo eso que ha aprendido desde esa imaginación, desde esa creatividad y desde ese amor y esa convicción que tiene por lo que ha hecho. En resumen, lo que queremos a través de las llaves del aprendizaje es, ¿qué estás haciendo como profesor? Que haga, que ese alumno se motive desde la convicción y logre ser ese profesional, ese padre, ese ser de la sociedad que va a ser siempre productivo y proactivo en el ánimo de tener cada vez más un mejor mundo como está. ¿Cuál sería entonces la conclusión final, Franklin, para nuestros televidentes sobre este tema de la felicidad y sobre todo el arte de enseñar con pasión y con convicción? El mensaje final es que la educación es un arte, es una convicción. No todos los días tenemos la oportunidad de encontrar jóvenes felices haciendo lo que haces. La invitación es desde el hogar, desde las aulas, desde nuestros padres, desde los maestros, entreguemos lo mejor a estos muchachos para que salgan a ser cada vez una mejor sociedad para este mundo. Muy bien, estos negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.